Autoridades en Brunsville se encuentran investigando la violenta muerte de dos personas ocurrido el pasado sábado 18 de enero. Enrique Lerma le da seguimiento a esta historia y nos tiene la información. De acuerdo al reporte preliminar emitido por el Departamento de la Policía de Brunsville, este hecho se registró aproximadamente a las 5 con 2 minutos de la madrugada del sábado 18 de enero. Melissa González, portavoz de la Policía de Brunsville, informó que varias unidades de patrulla respondieron a una llamada de emergencia en una residencia ubicada en la cuadra 400 de la calle Parral, al oeste de la ciudad, al reportarse disparos de armas de fuego. Al arribo de los oficiales se encontraron los cuerpos de dos personas sin signos vitales y visibles heridas de bala en sus cuerpos. La pareja fue identificada como Adolfo Garza, de 57 años, y Arely Garza, de 42, quienes fueron declarados sin vida momentos después. Durante la recuperación de evidencia por parte de la unidad de periciales de la Policía Local, se recuperó un arma de fuego y varios casquillos percutidos al interior de la vivienda sin que se establezca el calibre del arma de fuego utilizada en la mortal agresión. Un juez de paz ordenó se practique la autopsia de ley para ambos fallecidos. La forma de muerte aún permanece bajo investigación. Tras este trágico hecho, la comunidad se ha unido en apoyo a tres hijos que tenía la pareja, estableciendo una cuenta de GoFundMe para apoyarles con los gastos funerarios. ¡Gracias!